Y atención porque tenemos a la tercera gimnasta del mundo que realiza un elemento, el más difícil, con una maestría extrema. Primero sería Chichova, después Dugnik y ahora Gutsu. Ahí está, mortal con giro completo, con una precisión como han apreciado. En las competiciones que venimos viéndola no ha fallado ni ha tenido un ligero titubeo. Gutsu es el rey de los elementos en este momento en la barra de equilibrios. Históricamente tres soviéticas han sido las únicas que han podido firmar en su ejercicio algo tan difícil. Pero todavía le queda dificultad. Gutsu para ser, o recordarnos, aquí está el segundo elemento en dificultad, el que vimos a Kalinina, que es el mismo giro de 360 grados longitudinalmente, pero en lugar de caer al apoyo de pies, hace un apoyo abdominal. Gutsu ha realizado en su ejercicio los dos elementos de mayor dificultad. Y esta es como si fuese una diagonal final de saltos para terminar con giro mortal. Fantástico Gutsu.